Un encuentro internacional de fútbol que se celebrará en Alicante. El Estadio Rico Pérez ya se prepara para el esperado partido entre España y Brasil. Un encuentro de altura. La Selección Española Femenina de Fútbol tiene prevista esta misma mañana la llegada a Alicante y en concreto al Estadio Rico Pérez para disputar ese encuentro internacional y amistoso ante la Selección Femenina de Fútbol Brasileña. Los entrenamientos los iniciarán la Selección Española que jugarán y que entrenarán a primera y a última hora del día mientras que el equipo brasileño entrenará cuando el equipo principal español finalice sus entrenamientos. Las entradas para poder disfrutar de este esperado encuentro internacional oscilan entre los 8 y los 14 euros según ha informado la Real Federación Española de Fútbol. El partido ante el Brasil será el segundo que dispute la Selección Española de Fútbol en el Estadio Rico Pérez de Alicante tras el que le enfrentó a Estados Unidos con un resultado de 0 a 1 lo que le convirtió en vigente campeón del mundo en enero de 2019 en el que se logró batir además el récord de asistencia a un partido de un equipo nacional con 9.182 espectadores en las gradas. Tras el partido del jueves España pernoctará en Alicante y volverá a ejercitarse en el Estadio Rico Pérez el viernes por la mañana en una sesión de recuperación a puerta cerrada.